Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, ¡Feliz Año! Os deseo lo mejor del mundo para los 365 días de cada año. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que a día 25 de enero de 2021. Como curiosidad, os voy a decir que hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. Voy a pedir un fortísimo y sentido aplauso para todos esos docentes que velan por la educación en estos tiempos tan duros como es la época COVID-19. Así que, gracias, gracias y gracias por velar por la educación. Bueno, comentaros también que los romanos al mes de enero le consideraban como el mes consagrado. ¿Y sabéis por qué? Porque enero está relacionado con el dios Jano. Es el dios de la protección. Es muy importante que nos cuidemos, seamos responsables con unos mismos y con los demás. También deciros que hoy vamos a tratar el tema de los buenos hábitos saludables y los autocuidados para así envejecer de forma activa y saludable. Vamos a iniciar con la siguiente exposición. En época de pandemia, muy recomendable el no bajar la guardia frente al coronavirus y seguir todas las indicaciones de los profesionales de la salud. Salir a la calle lo imprescindible. Mascarilla. Llevarla en perfectas condiciones. Quiere decir, ponernos la mascarilla que nos cubra encima de la nariz y debajo del mentón. Saber qué tipo de mascarilla llevamos. Porque, por ejemplo, las mascarillas denominadas mascarillas quirúrgicas, que son blancas por un lado y por el otro azules, para un buen uso solamente se deben de llevar cuatro horas y después desechar y cambiar por otras. Donde os compréis las mascarillas, os las compren, que os digan, preguntar qué características tienen y para un buen uso de ellas, qué es lo que debéis de hacer. Las manos. Seguimos con esa higiene de manos. Aunque no salgamos a la calle, debemos de lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia. Durante el día. Ya sabéis, lo que necesitéis, que esté en nuestra mano, si tenéis el servicio de teleasistencia, no dudéis, en el Ayuntamiento de Cartagena, en pulsar el botón rojo. Cualquier duda, no lo dudéis. Ahora nos vamos a ir con el sueño. Es muy importante, y nos lo recomiendan nuestros grandes profesionales de la salud que durmamos ocho horas aproximadamente de sueño. Para ello, se recomienda que la siesta, si la hacemos, no dure más de 30 minutos. Para que así por la noche podamos descansar mejor. Mente descansada, mente despejada. Para dormir, fundamental, el llevar una ropa que sea cómoda y que no lleve a poder ser costuras. Resumiríamos que sea un atuendo confortable. es esencial. Antes de irnos a descansar, no tomar ningún tipo de alimento. Eso también puede hacer, si, por ejemplo, cenamos y a continuación nos vamos a descansar, no es bueno. Porque nosotros lo que hacemos es que el cuerpo se acelera de una manera que no descansamos bien. Porque tenemos que hacer la digestión. Entonces, también lo que recomendamos es que tengamos una muy buena higiene personal. Cada persona somos un mundo. entonces tenemos que respetar, empezar por respetar nuestro propio ritmo. Que tardamos en el aseo 35 minutos, 40, eso es lo bueno. Porque tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades. también el coger y tener preparado en el aseo todo lo que vayamos a necesitar. Toalla, jabón, crema hidratante, peine, secador, que después no tengamos que pedir ayuda que nos lo traigan. Es mejor que lo tengamos todo bien organizado. respecto a esa higiene y después en la ducha intentemos que esté adaptada para nosotros. Si podemos cambiar, si todavía tenemos baño o pañera, el que se cambie por un pie de ducha. A poder ser que tenga esa sujeción para agarrarnos bien, no caernos, esa alfombra antideslizante especial para el agua y, bueno, también es muy importante la luminosidad y que la temperatura esté adecuada a nosotros, a nuestra necesidad. Ahora vamos a tratar también el tema de la salud bucal. una vez al año es fundamental que acudamos a nuestro dentista, que nos hagamos una revisión anual y a poder ser también una limpieza de boca. es muy recomendable que nos cepillemos los dientes después de cada comida. Quien tenga prótesis dental, seguir esas pautas de los especialistas. pues como por ejemplo para dormir quitarse esa prótesis dejarla dos o tres horas en agua con esas pastillas para limpiarla. Es muy importante seguir esas pautas que nos de nuestro profesional de la salud y en este caso bucal. También comentaros que los profesionales de la salud nos recomiendan que un muy buen hábito para envejecer activa y saludablemente es que dediquemos media hora de nuestro tiempo al día en hacer ejercicio físico. Estoy viendo a ese señor que me está indicando con los brazos que él hace el 1-2-1-2 si te encuentras bien te encontrarás muchísimo mejor realiza media hora todos los días en su salón realiza gimnasia de mantenimiento pero miren esa señora que me está haciendo una posición de yoga la piensa sí muy bien señora nadie mejor que uno sabe qué actividad es la que le hace sentir mejor fundamental el que tengamos en cuenta cuáles son nuestras posibilidades y nuestras limitaciones incluso si es por casa andar todos los días por el pasillo media hora que nos cansamos nos paramos nos sentamos a nuestro ritmo hay que respetar siempre el ritmo de cada uno voy a culminar este post del día 25 de enero lunes saludable con una frase de autor desconocido que dice así en tres palabras os puedo decir cómo podéis cambiar vuestra vida el cambio en japonés significa mejora pues las tres palabras son las siguientes empieza por ti las y